me encantaría poder compartir contigo una de las cosas más comunes pero también más espectaculares que hacemos cada principio de año normalmente cada vez que empieza el año nos ponemos nuevas metas casi siempre una de las más comunes es voy a adelgazar 20 kilos o este año me voy a poner más musculoso que nunca todas esas metas son buenas evidentemente y está muy bien pero qué bueno sería que este año en tus nuevas metas puedas involucrar algo que te tiene prisionero en tus emociones qué quiero decir con eso me encantaría que pudieras ponerte como meta algo como este año voy a estar más enfocado en lo que tengo que hacer o este año quiero realmente aprobar el curso o este año quiero sentirme más tranquilo todas esas pequeñas metas que nos hacemos a nivel emocional producen un espectacular cambio en nosotros a veces consideramos que esos pequeños pensamientos no valen mucho pero como dijo alguien importante dame un punto de apoyo y moveré el mundo de la misma manera si tú tomas buenos pensamientos como puntos de apoyo en tu vida moverás tu mundo y llegarás a lograr todo lo que tú quieras lograr todo necesita su tiempo obviamente pero sobre todo es muy importante que consideres esto pequeños pasos un paso a la vez un ladrillo a la vez y alguien comentó como muchas veces hemos dicho cómo nos comeríamos un elefante fácil a bocaditos si miramos el mar y lo vemos como una simple y enorme masa de agua es cierto es lo que estamos viendo pero en verdad y en realidad lo que compone el mar son billones y trillones de trillones de gotas juntas entre sí lo mismo tus pensamientos pequeñas buenas decisiones para tu vida una al lado de otra te llevarán al éxito hay gente que cree que lo que le llevará al éxito son ser muy inteligente pero no es así lo que te lleva al éxito son tus buenas decisiones ánimo y adelante